¿Tuviste a José Luis Moreno en Las Cerezas? Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, nunca me olvidaré, sí. No sé si preguntar por qué no. Porque un minuto antes de empezar el programa, pues nos amenazó a todos los que hacíamos el programa con no salir a Antena y estábamos en un directo. Porque le íbamos a gastar una pequeña broma que le contamos, obviamente, a él. Entonces, la broma que le contamos a Moreno, que era absolutamente inocente y blanca, pues no le gustó. Íbamos a hacer una pequeña parodia, precisamente, de un presentador y una presentadora muy sonrientes que halaban todo el tiempo así con la boca humillada. ¡Ah, buenas noches! Bueno, para luego preguntarle, oye, ¿por qué les obligas a reír tanto? O sea, era una broma. Una broma. Cuando se lo conté, bueno, se puso a chillar. Eso es muy típico de él, creo. No lo sé, pero a mí no me chilla ni Dios. Es decir, que tú te imaginas chillarte de esa forma a mí y a todo mi equipo amenazándonos. Bueno, hubo a uno, hubo a un compañero que se llegó con el papá de la producción al que le dijo, te arrepentirás de haber nacido. Claro. Y estaba con Ainhoa Arteta. Al final, un minuto antes de... Eso fue cinco minutos antes de empezar. Y un minuto antes hizo, ah, vale, ya está, vamos. Y ya está. Tremendo, nunca más he vuelto a verlo y espero que no me lo cruce en otra ocasión porque es terrible, eso no se le puede hacer a nadie que presente un programa en televisión. Ni a mí.